Noticias del Táchira Inclusive está entre dos municipios, el municipio de Ayacucho y el municipio de García de Evia Y es una población que está muy próxima al eje de frontera Y que habitualmente, desde hace ya varios meses Se viene utilizando como canal de salida para el contrabando de extracción de combustibles De hecho, esa población se ha identificado Recuerden ustedes que cuando el cierre de frontera Se tuvo conocimiento la ubicación de sectores que se ayudan de centros de acopio de combustible Bueno, en la mañana de hoy se realizó en el marco de esas acciones Que se vienen realizando de manera sistemática, de manera continua Se realizó una acción operativa Donde se ubicaron unos depósitos de combustible Y que ante la intervención de los cuerpos de seguridad De la Fuerza Armada Nacional, Guardia Nacional y el Ejército Parte de la población igualmente salió a tratar de enfrentar Confrontarse con los organismos de seguridad Lo que obligó, lógicamente, a recurrir a lo que es la actuación Desde el punto de vista de control de orden público Sin embargo, hasta este momento esperamos todavía los resultados finales Sabemos que hay una gran cantidad de miles de litros de combustible Que se lograron incautar Entre ese episodio se tiene igualmente la información De que una vivienda que también servía como depósito de combustible A consecuencia de toda esta situación Hubo un efecto de combustión Lo cual, igualmente, la vivienda resultó afectada Por un incendio que se generó en ese lugar Sin embargo, hasta esta hora Tenemos información preliminar De que se continúe con las acciones operativas Se mantiene el control del área Y la instrucción es, finalmente, es combatir Todas estas bandas que se han dedicado al contrabando De extracción de combustible Para erradicar en lo posible O minimizarlo a su mínima expresión Todo elemento que se vincule con el contrabando de combustible Noticias del Táchira